Mira, el consultor SAP no existe como tal. Lo que existe es consultor SAP de algo. De Controlling, de MM, de FI, de PPP, ABAP, lo que sea. De un módulo en concreto. Pero no hay un consultor SAP que sepa de todo. Por lo tanto, tienes que elegir un módulo. Y solo uno. No vayas a por dos o tres, porque eso no funciona. Dedícate exclusivamente a uno. Pero claro, ¿cuál módulo elegir? ¿Cuál es el mejor módulo para ti? Pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Así que quédate y aprende cómo seleccionar tu módulo. Vamos a ver tres criterios por los cuales transitar para encontrar el módulo más adecuado a nuestro perfil. El primero de todos, experiencia previa. Tus estudios y tu experiencia laboral anterior a la nueva decisión que has tomado de ser consultor SAP pueden decantar la balanza hacia un módulo o hacia otro. Digo pueden porque no serías el primer filósofo en estar en el módulo de FI o el primer abogado en llegar al módulo de MM. Todo el mundo tiene cabida en SAP. Otra cuestión es lo más fácil o lo más difícil que tienen estas personas para conseguir un puesto de trabajo como consultor SAP. Pero veamos ejemplos más concretos. Por ejemplo, si una persona ha estudiado AD, que es Administración y Dirección de Empresas, y ha trabajado, por ejemplo, de contable, lo tiene muy sencillo, puesto que sus módulos deberían ser los financieros, Finanzas, Controlling. Si, por ejemplo, eres ingeniero y has trabajado en mantenimiento, tus módulos podrían ser PM, que es Plant Maintenance, o FSCM. Si te has dedicado a recursos humanos, tus módulos serían SAP HFM o SuccessFactor. Pero me puedes decir, joder, Ricardo, yo es que he sido toda mi vida contable y estoy cansado, no me gusta nada, quiero cambiar drásticamente. Pues efectivamente, lo que has estudiado y tu experiencia laboral no implican que tengas que dedicarte a un módulo relacionado con ello. Obviamente, tus gustos personales, lo que quieras hacer. Oye, que has descubierto que de repente ha sido contable toda tu vida y ahora te interesan los recursos humanos, esa parte de la empresa. Perfecto, vamos a SuccessFactor o HCM. Al final, lo que va a importar sobre todo es las ganas que le pongas, la actitud. Pero hay más criterios que debes tener en cuenta para poder elegir un módulo. Vamos con el siguiente. Expectativas salariales. Todos trabajamos por dinero, hasta tu jefe. Por tanto, debes elegir un módulo que tenga un recorrido tecnológico suficiente como para que merezca la pena la inversión que vas a hacer en tiempo y en dinero. Así que debes estar al tanto de las novedades tecnológicas que ocurran en SAP. ¿Por qué? Porque muchos módulos, no muchos, pero algunos, pueden quedar obsoletos con el paso del tiempo a medida que SAP lanza nuevas actualizaciones o lanzan nuevos productos. Un ejemplo muy claro de este hecho de obsolescencia es el módulo de SAP HCM. Este es el módulo típico, tradicional del ERP dedicado a recursos humanos. Pero lo que ocurre es que existe una aplicación de SAP también que se llama SuccessFactor que viene prácticamente a sustituir el módulo de HCM porque es mucho más moderno, tiene más funcionalidad. Al final es lo mismo, solo que tiene una forma distinta. Entonces, sabiendo que HCM va a terminar desapareciendo y que SuccessFactor es la nueva herramienta que se va a utilizar para gestionar los recursos humanos, si estás empezando, ¿tú qué harías? ¿Dedicar tiempo a SuccessFactor o HCM? Pues SuccessFactor es lo más lógico, es lo más normal. ¿Por qué? Porque un nuevo cliente que quiera tener SAP y tiene que instalar una herramienta de gestión de recursos humanos, la que va a instalar antes va a ser SuccessFactor, antes que HCM. No obstante, es cierto que hay clientes que ya tienen una base instalada y tienen HCM, pero la tendencia va a ser que con el paso del tiempo van a sustituir HCM por SuccessFactor. Si es que actualmente ya no están integrando poco a poco SuccessFactor en su compañía, en decadencia de HCM. Si hoy aprendes HCM en exclusiva, el tiempo te va a dejar obsoleto y vas a tener muchas menos oportunidades en el mercado laboral. Vamos con el siguiente criterio que está muy relacionado con este último, que es oferta y demanda. Lección de economía. El dinero está en aquellos módulos que tengan mucha demanda y haya poca oferta de consultores. Es decir, los clientes y las consultoras necesitan de ciertos recursos que escasean en el mercado. Cuando hablamos de recursos, hablamos de personas, hablamos de consultores SAP, que tienen o que son expertos en una serie de módulos, de los cuales no existe suficiente conocimiento en el mercado. Así que acompáñame que vamos a ver unos gráficos. Vamos a ver dos gráficos. Vamos a ver un gráfico dedicado al módulo de FI y otro gráfico dedicado a Controlling. Pero no solo al módulo de Controlling como tal, sino a un componente que se llama Product Costing, que está dentro de Controlling. Entonces vamos a ver la comparativa entre ambos módulos para que veáis polos opuestos. Ahora lo vais a entender. En los gráficos tenemos dos ejes, el eje horizontal y el eje vertical. El eje vertical va a estar relacionado con la cantidad de proyectos como de consultores. Mientras que el eje horizontal nos va a mostrar el precio. El precio a partir del cual llegamos al punto de equilibrio. Si es que llegamos. Toma spoiler. La cantidad de proyectos o digamos de oportunidades laborales abiertas para cada módulo va a estar representada por el color azul. Y los consultores SAP van a estar representados por el color naranja. Antes de empezar, tened en cuenta que son datos completamente ficticios. No representan tan siquiera una muestra, puesto que los datos me los he inventado. Lo que sí representan es la realidad que yo he experimentado. Si nos fijamos en el gráfico de FI, vamos a poder comprobar cómo hay muchos proyectos. Más o menos hay 100 proyectos cuando el salario es 20.000. Y que van despediendo la cantidad de proyectos a medida que avanzamos en el precio. Y cuando llegamos a 40.000 se estabiliza. Pero claro, fijémonos ahora en los consultores SAP. La línea naranja. Que empieza en 150 y va bajando hasta estabilizarse más o menos a partir de los 40.000. Y alrededor de los 30 proyectos. ¿Este gráfico qué significa? ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir que hay oferta no vendida. Es decir, hay consultores que no han podido encontrar trabajo porque hay más consultores que proyectos. Por tanto, si no eres un buen consultor FI, te quedas fuera del mercado. O te especializas en algo dentro de FI. Por ejemplo, activos fijos es uno de los componentes de FI más relevantes bajo mi punto de vista. O te especializas o serás uno entre muchos. Entonces, no hay punto de equilibrio. Siempre hay un excedente de oferta. Hay un excedente de consultores. Así que la empresa, o sea, el resultado al final es que la empresa tiene mayor poder de negociación. Por no decir que tiene todo el poder. O sea, para el mismo puesto de trabajo al cual tú estás postulando, tiene otros 10, 20 o 30 o 50 candidatos adicionales. ¿Pero qué ocurre en el gráfico de Controlling? En el gráfico de Product Costing, para ser más exactos. Pues tenemos una línea de proyectos que es verdad que es más pequeña que la de FI. Partimos de unos 70 proyectos que va descendiendo según aumentamos el salario hasta estabilizarse más o menos en 10, 12, en 12 proyectos, pongamos. Claro, vayamos a la línea de los consultores. Los consultores cuando empiezan están alrededor de 10, 12 y vemos que la línea permanece estable a lo largo del eje del precio. Y siempre está por debajo de la línea de los proyectos. ¿Esto qué significa? Que tenemos una demanda insatisfecha. Es decir, hay proyectos que no han podido llevarse a cabo o que si lo han hecho, ha sido con consultores no especializados. Con el riesgo que ello conlleva, por supuesto. Aquí tampoco hay un punto de equilibrio claro. Y esto significa que, como consultor, ahora sí tienes poder de negociación. Porque no hay candidatos suficientes. No tienes tanta competencia en este sentido. Al no tener competencia, tienes más opciones de ser contratado. Pero no solo más opciones de ser contratado, sino más opciones de poder negociar tus condiciones laborales. Trabajo desde casa, mayor salario y cualquier otra cosa que te puedas imaginar o que puedas proponer al empleador. Así que ya sabes, investiga la oferta y demanda que existe actualmente en el mercado y en función de qué módulo SAP. Pero supongamos que me dices, oye, mira, que Ricardo, que no. Yo he sido abogado toda mi vida. Pero he visto algún vídeo de SAP, me interesa y quiero ser consultor SAP. Y quiero ser consultor SAP, PP. Pasas de ser abogado a consultor de PP. Fantástico. Pues te diría que lo más importante es que seas espabilado. En todas las consultoras, en todos los clientes, en todos los trabajos, van a buscar personas que sean espabiladas. Da igual que seas abogado y quieras ser consultor de PP. Da igual que no tengas experiencia previa como jefe de producción, como persona que ha trabajado en una planta productiva, etc. Siempre y cuando hayas demostrado que sabes desenvolverte en un entorno en el cual a priori no tienes ni idea. Es decir, no puede ser que vayas a la entrevista y no sepas que es una hoja de ruta. O no sepas que es una lista de materiales. Porque ahí estás demostrando que no eres una persona espabilada y que no quieres el puesto de trabajo. Porque no te has preocupado en prepararse la entrevista. Y no te has preocupado en aprender un poco de lo que es SAP, PP. No se van a arriesgar a contratarte. Si ellos están buscando un consultor junior de SAP, PP, que es el módulo de producción, la persona de recursos humanos, y no solo la persona de recursos humanos, sino la persona que te va a hacer la prueba técnica, lo que se espera de una persona que es abogado y quiere el puesto de trabajo, es que se haya preparado el módulo. Que sepa de qué va. Porque no se van a arriesgar a contratarte, sino certifican que efectivamente te has interesado por el módulo y que encima te gusta y que por eso estás ahí. Nadie se va a arriesgar a contratarte. Entonces, lo más importante, sé espabilado, estudia antes de la entrevista. Yo alguna vez he entrevistado a alguna persona, que en este caso era una persona que venía del sector financiero. He trabajado en una sucursal de un banco y me decía, joder, Ricardo, yo quiero ser consultor. ¿Dónde puedo encontrar trabajo? Y claro, yo le hacía las preguntas típicas, ¿no? De que, bueno, ¿qué módulo te interesa? Yo, yo, FI. Vale, perfecto, lo tienes claro, porque ya has sido, o has trabajado en cierta forma con los números, con las finanzas. Perfecto. ¿Y qué me puedes contar del módulo? Esta persona no tenía ni idea. Sabía cero. Pero no sabía cero porque no existan materiales en internet o lo que sea. Esta persona no se había preocupado en investigar. Lo que quería esta persona era que se lo dieran todo hecho. O sea, ISAP no funciona así. Cada uno tiene que encontrar la forma de aprender y apañárselas. Ya vendrá el momento donde estés acompañado por otras personas donde te acompañen, pero el trabajo tiene que venir de tu parte. ¿Yo qué haría en ese punto? Pues yo me iría a mi LinkedIn, empezaría a agregar a gente que ya sea consultor SAP, que sean consultores, y les preguntaría directamente. Oye, Juan, he visto que eres consultor SAP, Pepe. Si no es mucha molestia, ¿te importaría comentarme qué tal es este módulo o qué parte de este módulo es lo más interesante, dónde podría centrarme y empezar mi carrera profesional en SAP? ¿Cuáles son las expectativas salariales para una persona junior con cero experiencia? Si sabe de alguna oportunidad en su empresa, en su consultora, o sabe de alguna otra empresa que esté buscando perfiles como el suyo, como el mío en este caso. Al final, es intentar recibir información valiosa y actualizada del mercado, que a ti te sirva para tomar la decisión. A lo mejor te dicen, pues mira, Pepe no tiene recorrido, que no es cierto, pero supongámoslo, Pepe no tiene recorrido. Además, ahora SAP ha comprado una empresa que tiene una aplicación, un software, que viene a sustituir a SAP, Pepe, y de aquí a unos años va a desaparecer. Pero lógicamente, a lo mejor no te interesa ser consultor de SAP, a lo mejor te interesa ser consultor de esta nueva herramienta o de otro módulo, porque estás a tiempo, nunca es tarde, y menos al principio. Las oportunidades se crean, no vienen solas, hay que buscarlas, y no se trata de suerte. Déjame en comentarios qué módulo es el que más te interesa a ti y por qué, o cuál crees que tiene más recorrido en el panorama actual. Me encantará leerte y unirme a la conversación. No te olvides de darle manita arriba y suscribirte. Esto es todo por ahora, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.